Luis Ventura tiene tres hijos, Nahuel, Facundo y Antonio, alias, Toñito. El más pequeño de ellos está cumpliendo hoy sus primeros nueve años de vida, por lo que su papá decidió agasajarlo en las redes con un emotivo mensaje. A través de su cuenta oficial de Instagram, Luis Ventura compartió un vídeo en el que se lo ve a él sentado en una silla mientras abraza por la cintura a Toñito y le muestra algo del paisaje. Por su parte, el niño evidentemente disfruta mucho de la compañía de su papá. ¡Feliz cumple Toñito! Por nueve años de inocencia y amor de familia. ¡Dios te bendiga! expresó el conductor de Secretos Verdaderos. Los seguidores del periodista llenaron la publicación de mensajes cargados de afecto para el cumpleañero. Lo mejor para Antonio, ¡qué grande que está Antoñito! ¡Cuánto amor hay hay! ¡Feliz cumple a tu hijito! Fueron algunos de los mensajes que plasmaron los internautas. Luis Ventura reveló cómo es la relación con su hijo Antonio en el 2022. Luis Ventura habló en el programa que conduce Karina Machoco y relató cómo es el vínculo con el menor de sus hijos. La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa, diferente, es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían. Con respecto a la salud de Antoñito, el periodista expresó, es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antoñito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente. A lo mejor que no haya visto están en el teléfono.